Potenciar una alianza comercial entre ambos países para reducir la pobreza. Este es el reto que se han propuesto los presidentes de Argentina, Mauricio Macri, y de Chile, Sebastián Piñera. Frente a los desafíos que nos plantea el mundo, integrarnos como nunca antes nos va a facilitar acelerar el desarrollo, que tiene que ser una meta para ambos. Los mandatarios se reunieron en la Casa Rosada, adelantaron a la prensa que firmarán una serie de acuerdos para la liberalización del comercio y que después los enviaran a los congresos de sus respectivos países para su aprobación. Para el mandatario chileno, esta alianza abrirá más puertas para fomentar el intercambio de bienes, servicios e inversiones. Manifestó su voluntad de compartir esfuerzos con Argentina, para que, según dijo, la próxima década ambos sean países desarrollados y sin pobreza. Y que le aseguren oportunidades a todos sus hijos de desarrollar sus talentos y seguridades a todos sus hijos de una vida con dignidad. Piñera eligió Argentina como destino en su primera visita de Estado desde el inicio de su segundo mandato, ya que mantiene una estrecha relación personal y una gran afinidad política con Macri.